Cuatro unidades de bomberos llegaron hasta la vivienda ubicada en la cuadra 5 de la calle Pedro Chamo Chumbe, en el Agustino, donde el incendio de un vehículo generó pánico entre los vecinos. El comandante Augusto Franklin dijo a RPP Noticias que en un principio unos niños se encontraban atrapados en el lugar, sin embargo fueron evacuados por el segundo piso. Ha afectado todo un garaje con su auto y todos los enseres de toda una cocina. Nos avisaron inclusive que al principio habían niños atrapados, pero felizmente ellos se habían sido evacuados por la parte superior. Hasta la vivienda de Luis Guamancaja Aucacuri también llegó serenazgo del distrito y personal de la policía para atender la emergencia. Tras el incendio solo se registraron daños materiales en el primer piso y la cochera.